Esta es una presentación de TeleLatina. Yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Semana Santa 2012, no se pierda hoy en nuestra revista desde New York, un pastor que hace hasta lo imposible por el bien de la humanidad. Yo soy pastor iglesia bíblica de Manhattan. Bienvenidos, bendiciones. Conozca donde se hacen las mejores habichuelas con dulce. En Nueva York, Hipólito Mejía asegura que lleva 11 puntos a Danilo Medina. Y miles de dominicanos apoyan caravana organizada por los amigos de Candelier con papá. Semana Santa, Semana Santa fue una semana para reflexionar, para que tú dediques a tu familia el tiempo que quizá no le pueda durante el año. Hoy vamos a hablar referente a lo que es un contrato de venta y la relación que existe entre el realtor o la persona, el real estate, que le está ayudando en la compra de su casa. Y los que prefieren quedarse en la ciudad durante esta Semana Santa, les presentamos el parque Washington Square. Iniciamos esta emisión en Santiago, República Dominicana, con el director de la Defensa Civil, Francisco Arias. Francisco, saludos. Saludos, Fausto, y a todos los televidentes de esta urbe, de esta gran urbe de Estados Unidos. Estamos desde aquí, desde Santiago. Adelante, Fausto. Francisco, hablemos de lo que fue la Semana Mayor, cómo se desarrolló allá en República Dominicana. Fíjate, tú sabes que el operativo que uno monta siempre, ante el trabajo que realizan todas las instituciones que componen la Comisión de Emergencia y activado el COE provincial, para nosotros ha sido uno de los operativos más exitosos, ante la ocurrencia de tanta personas disponibles para este gran operativo, de la Cruz Roja, de los bomberos, de grupos de rescate, de defensa civil, un grupo de personas que siempre están dispuestos, así como el apoyo de las instituciones del gobierno central y del gobierno local. O sea, en Santiago este gran operativo ha sido exitoso por el llamado que nosotros hemos hecho a la población para que tomen las medidas de precaución, para que acaten el llamado y el pueblo así lo asimiló. O sea, que el trabajo combinado de todas las instituciones, hoy podemos decir del gran éxito de este operativo Semana Santa 2012, Fausto. Francisco, sabemos de algunos hechos aislados que ocurrieron durante el transcurso de la Semana Mayor, especialmente los motoristas. ¿Sigue haciendo el llamado a las personas que andan en motores? Mira, tú sabes, Fausto, que el principal problema de los motoristas es que desacatan a veces el llamado de usar el casco protector. Y los incidentes que ocurrieron, ellos son siempre los que llevan la voz cantante. O sea, son muchos motoristas que a veces se desplazan por no tener puesto el casco protector. Pero sí, la población ha ido asimilando lo que son las recomendaciones de la defensa civil. O sea, no solamente en Semana Santa, sino en todos los tiempos. O sea, el motorista debe estar protegido con su casco protector. Hay que saber, nosotros dándonos cuenta cómo la población acataba el llamado cuando transitaba. Que cuando veían los puestos de socorro de la defensa civil de la cruz de los bomberos, al igual que cuando veían un policía de AME, o sea, de una vez se ponían a la seguridad. Y los motoristas también así lo hacían. Pero tú sabes que una semana de mucho tránsito, de mucho desplazamiento de personas desde Santo Domingo hacia la parte norte, viceversa. O sea, que el trabajo combinado de cada una de las instituciones ha sido el éxito de este gran operativo. Pero los accidentes, los accidentes siempre van a seguir ocurriendo. Porque el problema no son los vehículos pesados. El problema son los motoristas que a veces desoyen el llamado, se van para las playas, se van para los ríos, se van a vacacionar y no tienen puesto el casco protector. Pero también se ponen a tomar bebidas alcohólicas y después van a conducir motores. Tú sabes que el fuerte nuestro, si hay que tenemos que hacer más hincapié todos los días. El trabajo de los motoristas hay que seguirlo haciendo. Yo considero que hay que hacer mejor regulación y debemos trabajar mejor. Un día, un día no muy lejano, hay que tomar medidas más drásticas contra los motoristas para evitar que esto siga ocurriendo. Porque el hecho no es uno trabajar con ellos, sino preservarle la vida a ellos, como se da el caso también de los balnearios, que nosotros decíamos que estaban prohibidos lo que son el uso de los canales de reguío. La presa, la represa, la desembocadura de Cerrillo y Aca del Norte y algunas personas penetran, pero nosotros no podemos tener un militar o un policía vigilando los canales de reguío. Cada quien es protagonista de su propia seguridad. Cada ciudadano debe entender que el llamado que le hacen de prevención es para que tú lo adoptes, para que tú acá te esté llamado. Que no hay que forzar, no hay que meter a nadie preso, no hay que, sino que tú eres el protagonista de tu propia seguridad, porque tú eres el que está viendo lo que puede producir Fauto. Francisco, sobre todo en esta semana de reflexión hay que llamar a la población dominicana a buscar de Dios. Mira, nosotros estábamos trabajando, Fauto, toda la semana a través de los medios de comunicación. Que Dios espera de nosotros, siempre Dios está esperando de nosotros. Que la Semana Santa no era una Semana Santa de diversión, sino una semana de paz espiritual, de reflexión. Y si Dios espera por nosotros, nosotros tenemos que darle a Dios eso que Él está esperando. O sea, Semana Santa, Semana Santa fue una semana para reflexionar, para que tú dediques a tu familia el tiempo que quizá no le pueda dar durante el año. Que tú estés con Dios, que visite las iglesias. No importa la iglesia que tú estés, sino siempre está la mano de Dios, porque todo el que se pone en mano de Dios prospera. O sea, todo aquel que está con Dios, donde está Dios, no falta nada. Y por eso nosotros siempre estamos con Dios. Amén, amén, Francisco. Francisco, el que busca a Dios tampoco envejece. Te veo que está igualito aquí en el monitor, jovencito. Tiene como 60 años y parece de 40. No, mira, 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 la edad mía, Fauto, la edad mía son 34 años de edad. 34 años de edad. Aquí está, aquí está Luis Manuel, Junior, todos los muchachos están aquí. El mejor chiste que he escuchado hoy. Dime, Fauto. Francisco, el mejor chiste que he recibido hoy es ese, 34 años. Un abrazo, hermano. Te quiero mucho, tú lo sabes. Gracias, gracias. A todos los muchachos de aquí, de la prensa, que están conmigo aquí en el estudio, Fauto, directo, están viendo todo y están funcionando. O sea, te mando un saludo y a todos los dominicanos ahí en Estados Unidos, un saludo de corazón. Y espero que tú próximamente me mande el pasaje para yo estar contigo allá. O sea, de que tú me mandes el pasaje, estoy contigo en Nueva York. Fauto, dame un abrazo a los muchachos de la prensa que están ahí a tu lado y un abrazo a tu esposa y tus hijos, ¿de acuerdo? Así, así es, así es, Fauto. A mi esposa, a mis hijos y a todos. Fauto, le manda saludos de Estados Unidos en esta entrevista en vivo desde Estados Unidos, República Dominicana. Bueno, Fauto, no me queda más nada que decirte y esperamos que usted la pase bien también, tu familia, como siempre, el apoyo que me han dado desde allá para acá y cuando estaban aquí en República Dominicana. Finalmente, ¿ya te comiste tu habichuelas con dulce? Sí, 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 he tomado muchas habichuelas con dulce. Tengo una amiga que se llama Magdalena, que es de allá, que vino a República Dominicana y la primera habichuela con dulce me mandó un post. O sea, he estado comiendo habichuelas con dulce, pero no como a veces pensamos los dominicanos, que cuando tomamos, comemos habichuelas con dulce, no hace daño. No, no, no. Siempre que se agarra de dios, nunca la habichuela con dulce le hace daño. Gracias, Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago desde la República Dominicana. Hablando de la habichuela con dulce que Francisco acaba de mencionar, vamos a ver dónde se prepara la mejor habichuela con dulce aquí en Nueva York con nuestra compañera Sojalin Berigüete. En estos momentos estoy en un área de Manhattan, donde se encuentra la señora Agustina Ovalles, mejor conocida como la doña de las habichuelas con dulce. Tenemos la habichuela caliente, majarete, maíz, chicharrones. Con la cuaresma se inicia la preparación de la Pascua y con ella muchos se preparan para disfrutar de esta época. Tal es el caso de Agustina que madruga para preparar las mejores habichuelas con dulce en Nueva York. Ella lleva casi una década en el negocio de las habichuelas con dulce y según narra vende cerca de 10 cubetas como esta y muchas veces se agota. Algunos se preguntan cuál es la receta para que centenares de personas vengan hasta la 181 y San Nicolás en busca de las habichuelas. Para una la sancocha y luego la licua y luego la pone a hervir. Y eso es todo. ¿Y el secreto? Ah, no, el secreto no se le dice a nadie. Muchos vienen desde otras ciudades en busca de estas famosas habichuelas con dulce, en su mayoría dominicanos. La higiene que ella tiene, es una higiene bastante bonita y son bastante buenas también. Yo vengo de downtown a comprar habichuelas acá. O sea, es que tiene que ser algo especial. Y me encantan habichuelas. Me gusta, soy sibayeño y los dominicanos ocasionalmente nos gusta comer habichuelas dulces. Ella las hace muy buenas y tiene una crentela muy buena. No, cuando cruzo para acá, para Manhattan, cada vez que cruzo. El sabor y la forma como la prepara y la atención de la doña que la vende. Otros dicen que la receta de Agustina en las habichuelas con dulce le hace recordar a su país la República Dominicana. Bueno, pienso que la manera de que la hacen es igual que en la República Dominicana. Entonces, por eso la compro aquí. Sí, porque estamos en Semana Santa y hay que comer habichuelas con dulce y hay mujeres lindas, así como tú. Dominicano, al fin, ya tú sabes, que somos ricas. Siempre, sí, siempre se la compro a la señora muy buena. No, porque son muy buenas, ella la hace muy bien y estamos en Semana Santa, que ya uno es una costumbre de comer habichuelas con dulce. La veo, me paro a comprarme habichuelas con dulce, va a recordarme de allá de Santo Domingo, porque eso era lo mismo. Ya que mi abuela no la hace, aunque venían de la doña, que es la que la mejor la hace. Pau, excelente, porque me acuerdo de mi país. Tenemos, tú sabes que la tradición dominicana es lo más bonito que tenemos, el maíz y la habichuela con dulce. Es una tradición muy famosa allá en Santo Domingo y yo creo que todos deberíamos comer habichuelas con dulce, ¿verdad que sí? A usted le encanta la habichuela con dulce, a mí me encanta, eso es por generaciones, ¿verdad? La venta de habichuelas con dulce no es solo en Semana Santa. Si viajas a New York, en cualquier época, en las 181 y San Nicolás, encontrarás a doña Agustina y sus empleados, atendiendo a su clientela que nunca dejan de visitarla. Desde el punto de vista gastronómico, la tradición de la cuaresma ha influido en el pueblo que la sigue, en la cual los fieles se abstienen de comer ciertos alimentos, colocando a las habichuelas con dulce en el postre principal de esta tradición. Gracias a nuestra compañera Sohali Mericuete, dando información sobre las mejores habichuelas con dulce que se hacen aquí en Nueva York. Es tiempo de una pausa, pero cuando regresemos mucho más contenido en torno a esta Semana Santa 2012, el especial. Hoy vamos a hablar referente a lo que es un contrato de venta y la relación que existe entre el realtor o la persona del real estate que le está ayudando en la compra de su casa. Y los que prefieren quedarse en la ciudad durante esta Semana Santa, les presentamos el parque Washington Square. Y un amor por quien viví, recibí un corazón nuevo para poderte sentir. Y tú me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste. Ahora sé que vivo porque estás conmigo, no vas a dejarme. Y ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante. Desde que llegaste solo me has amado. Su mayor anhelo es realizar el sueño americano. Y en REMAX Quality Homes en Tinnick, New Jersey, te ayudamos a hacerlo realidad. Ofrecemos un servicio completo y personalizado para compra, venta o alquiler de inmuebles. Modificación de hipotecas, refinanciamiento de propiedades, asesoría sobre foreclosures y short sales, asesoría legal, servicios profesionales. Contamos con un personal altamente calificado para servirle con calidad y honestidad. Nuestros servicios tienen cobertura nacional e internacional. En REMAX Quality Homes estamos comprometidos a ayudarte a lograr el sueño de tu vida, de tener tu propia casa. Llámenos y comprobará por qué REMAX Quality Homes es su mejor opción. 201-833-6001 Durante años, Lemisol ha protegido la higiene íntima de la mujer. Y ahora con su extensión de línea. Lemisol Sensitive Skin, Lemisol Tinn, Lemisol Powder Scent, Lemisol Fresh y Lemisol Plus. A mis pacientes siempre les recomiendo Lemisol, la solución antibacterial que garantiza protección diaria. Porque la mujer debe cuidarse. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. En las tiendas de Lebron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. En Lebron te prestamos el equipo mientras reparamos el tuyo. Contamos con el mejor servicio y entrega. Lebron tiene los mejores precios, calidad y servicio en su local del 3835 9ª Avenida, New York. Y su teléfono 212-942-8258. En ventas y servicios, Lebron es la solución. ¿Ya te diste cuenta cómo las estrellas de Hollywood se mantienen en forma bellas y saludables? El secreto ha salido. Usa la fórmula de linaza León Flax en polvo o en cápsula. Que te ayuda a reducir la grasa, desintoxicar el colon, controlar el colesterol, el estreñimiento y te da energía. León Flax es la única fórmula que contiene 14 ingredientes 100% naturales que funciona sin efectos secundarios adversos y sin dolor. Yo le llamo la sensación León Flax. Sí, la sensación León Flax. Y lo mejor, que no produce dolor. Y es muy fácil de preparar en agua, jugo, leche, yogur o cereal. Y ahora con su promoción, que por la compra de una bolsa te llevas un frasco de cápsula completamente gratis. Lo puedes encontrar en tiendas y farmacias a nivel nacional e internacional. Y en nuestra página web leonflats.com León Flax Hola, mi nombre es Mercedes, soy la Peralta. Soy la Broker of Records de la oficina en Tinnick, New Jersey, RIMAS Quality Homes. Hoy vamos a hablar referente a lo que es un contrato de venta y la relación que existe entre el realtor o la persona, el real estate, que le está ayudando en la compra de su casa. La relación entre el real estate, el agente y el comprador o el vendedor es muy importante, ya que debe existir confianza. Y de esa forma toda la transacción se hace mucho más fácil. En el momento en que el comprador encuentra una propiedad que se identifica con ella, que le gusta, el paso es hacer una oferta. La preparación para hacer una oferta no es algo del otro mundo. Simplemente debe ponerse por escrito, muchas personas tienen temor de que lo van a engañar, le van a hacer algo que ellos no están, se sienten conformes, pero no es así. No tengan temor porque en el momento que usted ve una propiedad que le gusta, no tenga temor en hacer una oferta. El agente está para ayudarle. La forma correcta de hacer una oferta es por escrito. En el estado de New Jersey, el agente es quien hace la oferta, quien la escribe. En otros estados es diferente. Por consecuencia, cuando usted encuentra una propiedad que le gusta, proceda a hacer la oferta por escrito. El contrato está diseñado de una forma que protege ambas partes. Y en el momento que se hace la oferta, que se llega a un acuerdo en negociación, a un punto donde el vendedor está de acuerdo con los términos del contrato y el comprador se siente satisfecho con lo que está ofreciendo en la propiedad, se convierte en un contrato. Mientras tanto, simplemente es una oferta de compra, una intención de comprar. El contrato, cuando se ha firmado por ambas partes, en el momento que se presenta la oferta, solamente lo firma el comprador o los compradores. En el momento que se firma, tiene la firma del vendedor, pasa a ser un contrato. Un contrato tiene, en el estado de New Jersey, tiene tres días para ser revisado por los abogados. Ambas partes, tanto vendedores como compradores, deben tener un abogado. No es obligatorio, pero sí es muy recomendable que usen los servicios de un abogado para que los representen en la parte legal. Nosotros como agentes, solamente podemos orientarlo en la compra de la casa. No podemos darle la orientación necesaria en la parte legal. Para eso están los abogados. Los abogados van a revisar ese contrato por tres días. Van a hacerle cambios, tanto el abogado del vendedor a beneficio del vendedor, como el abogado del comprador a beneficio del comprador. En el momento que ustedes tienen la inspección, los abogados lo van a asistir en lo que es el reporte de la inspección, si hay arreglos que sean necesarios hacer en la propiedad. En el momento que usted hace el contrato, especifica todas las fechas de cierre, fecha de hacer el tiempo que tiene para obtener el mortgage y el tiempo que tiene para hacer la inspección. Todo va a estar por escrito. No tengan temor. Simplemente si están entusiasmados o están seguros de que la propiedad les gusta, procedan a hacer la oferta que su agente los va a guiar desde el principio hasta el fin. Soy Mercedes, soy la Peralta de Rimas Quality Homes in Tinec. Cualquier pregunta, siéntase libre de llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos para servirle y hasta la próxima. Estamos transmitiendo en directo desde el Parque Sherman, aquí en Washington High. Hablando de parque, pasamos con nuestra compañera Clarisa Morina, que está en el Parque Washington Square. Gracias, Fausto. Y nos encontramos en este parque, que está rodeado de la Universidad de Nueva York, mejor conocida como NYU. Este parque antes era un cementerio donde enterraban a personas sin ID, el Washington Square Park. El Washington Park es un parque de la ciudad de Nueva York situado en el sur de la isla de Manhattan, lo que se supone ser frecuentado por una población algo marginal, intelectual y no conformista. Vengo de Miami, con frecuencia vengo a visitar Nueva York, pero me gusta este parque, por eso es que vengo tan a menudo acá. Estamos por primera vez yo aquí en Nueva York, caminamos por la quinta avenida, llegamos a este parque que nos dijeron que era un parque muy temático, donde la gente viene, comparte, toma el sol. Y hay muchos artistas de la calle, mucha gente de Bohemia y mucha gente tomándose fotos porque el parque es muy bonito realmente. Esta es mi primera vez, estuve en el parque de Centro, un parque de semanas hace un parque de semanas y intento explorar. Vengo aquí también porque es muy popular, es un parque, deberías estar fuera. ¿Qué me interesa? Dancer detrás de las personas y sorprender a las personas. Generalmente me gusta meditar, cosas así. Me gusta que puedas venir aquí y hacer lo que quieras y nadie va a decir que no puedes. Como hay personas ahí acostados y nadie va a decir nada. Vengo todos los días, mientras que esté más de 50 grados y sonido. ¿Cómo te vas inspirado a tocar la guitarra aquí? Generalmente por las personas aquí, te encuentras tantas personas interesantes, que te hace que quieras tocar alguna música y a veces te vas inspirado a escribir una canción. En los años 80 lo frecuentaban muchos traficantes de drogas. El parque se construyó en el 1826 en el desplazamiento de un antiguo cementerio. En el extremo norte se encuentra el arco de Washington construido en el 1893 por Stanford White y que es el comienzo de la quinta avenida. En origen, este arco se construyó de forma temporal en madera en conmemoración del centenario de la investidura del presidente George Washington. Tras las presiones públicas, fue sustituido por el actual construido en mármol. El parque se construyó en el 1895 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 en el 1895.